La ciclovía en la ciudad de Usulután, combinado con una feria de emprendedores, está creando una experiencia nueva en eventos al aire libre, que a su vez genera una inyección económica mediante el uso del espacio público. El crecimiento de la feria de emprendedores y la ciclovía, llevamos primero Dios a estarlo haciendo una vez al mes, siempre con actividades de cultura y recreamiento para la gente y eso pues que la gente pueda venir en familia a disfrutar y poder compartir un rato con su familia. Los organizadores combinan dos iniciativas de sano esparcimiento para motivar el comercio local e incentivar a la ciudadanía al consumo propio de marcas usulutecas. Sí, pues lo que queremos es que la gente venga a disfrutar, pero a la vez pueda disfrutar también de comprar algo aquí que los emprendedores tienen, pues hay desde zapatos, llaveros y muchas cositas que la gente puede venir y poder comprar y ayudarles a ellos también. A pesar de que el aviso y el anuncio tuvo una implementación con poca antelación, la actividad era tan atractiva para el público que rápidamente tuvo una gran afluencia. Esto lo programamos prácticamente hace una semana, entonces a pesar de que fue un poco cerca la programación, ha venido algo de gente y esperamos que poco a poco se pueda ir dando a conocer con la demás población que estamos haciendo esto y que pueden venir a disfrutar y poder compartir y comprar algo aquí con los emprendedores. El municipio de Usulután Este planea implementar la misma actividad para que no solo los habitantes de los 10 distritos disfruten, sino para que los turistas también participen. Con edición de Guillermo Águila, informó para TVO Noticias, Helen Cruz.